Y tenemos algo preparado, de Silvia Pinal, ya no tarda en morirse, o sea que... Luego de que se diera a conocer el estado de salud de Silvia Pinal, quien hace unas horas fue ingresada a un hospital privado de la Ciudad de México, debido a que dio positivo a COVID-19, en redes sociales comenzó a circular un video en el que se muestra el momento en el que Adela Micha recibe la noticia sobre el estado de salud de la primera actriz. A unos minutos de entrar al aire en su canal de YouTube, una persona se acerca a la comunicadora y le indica que la matriarca de la familia Pinal se encuentra hospitalizada por lo que Micha comenta, tenemos algo preparado de Silvia Pinal, ya no tarda en morirse, así que porque no me escriben algo y me graban, comienza diciendo, al tiempo que pide a sus colaboradores que vayan recabando información, y agregó, tengo muchas entrevistas para que vayan armando algo, yo creo que ya se va a morir. Dicho comentario fue considerado como insensible, por usuarios de redes sociales quienes no tardaron en atacar a la comunicadora, afirmando que lo único que le interesaba era la nota y no la salud de la famosa.